Retro Hits Retro Hits Tu música Tus recuerdos Tienes maría en tu sonrita Y un perfume suave que fascina En el brillo de tus ojos Hay una mirada que hipnotiza Es tu cuerpo tan perfecto El que ahora me tiene enamorado Con un beso de tu boca Me he vivido siempre ilusionado Americana Desde mañana Tus alegrías Yo te daré Americana Ven a mi playa Que yo por siempre Te adoraré Sueño cada noche negra Que mis manos viajan Por tu cuerpo Suena de mis besos todos Robar un poquito de tu aliento Quiero darte mil caricias Quiero darte mil caricias Antes de que llegue la mañana Porque sé que al despertarme Ya no estarás aquí en mi cama Americana Desde mañana Desde mañana Tus alegrías Yo te daré Apedida Ven a mi playa Que yo por siempre Te adoraré Américana Américana Darte todo Número Américana Cuando pasas a mi lado